chicas y pues aquí estamos con un vídeo nuevo de yo grabando porque a sinceridad me da la vergüenza y aquí está el crack 47 que a sinceridad no puede hablar con nosotros porque si habla no se va a poder va a poder agravar el audio y los segundos que actualizaron ahora si no lo saben y cada vez que mueren que hay un rayo como en las versiones de los multijuegos y entonces ahora voy a pararlo para cuando comience ya saben no desesperarse los paramos pues aquí estamos otra vez esperando que cuando yo vi lo de arriba faltaba eran 30 segundos 5 4 3 2 1 y ahora como los cracks nos vamos lo primero es la espada porque nunca consigo una espada soy así de crack también el crack 47 vamos a empezar a parar por si acaso vamos a empezar a parar por si acaso que la tiene ese noop 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 nada pro noop noop estoy muriendo nooo crack crack por qué bueno chicos hagamos como si no pasó nada y somos creo que 5 jugadores en esta partida creo que le vamos a tener ganadita y el lag aquí no nos deja pasar realmente el slack pero comentando, hablando, diciendo y publicando no, 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 tranquilo no, no, la pechera la pechera iba a ser medio vamos a tenerle su espada en la espalda por si acaso a este le vamos a dar ya terminó a uno vamos a seguir caminando y avanzamos como unos cracks como cracks pues el bosque de los tulipas mejor no pasamos por ahí que suerte que tengo buen sentido de la de la exploración a ver pechera, pechera toma una pechera en el lag otra por si acaso ok ahora como si no pasa nada y nos ponemos esto coge ok fue por existente pero no importa y vamos para acá para acá para acá para acá ven ven ok viene y pues ya saben por qué si no la primera partida que fue la fallida que por eso hicimos el cortico aquí le estás disparando no es el crack cierto no es el crack no es el poder no es el crack así sea el otro golpe no es ayuda al crecimiento humano pues así como cracks vamos a quitándonos del medio y como cracks no estamos muriendo vamos a esperar que se maten mientras me como un bicochito bonito gordito corre 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 también puso un bicocho reemplazo ops me agaché bueno no te escaparás esta vez me acuerdo de ti hostia chaval que puntería a ver cuanto quedamos quedamos dos jugadores luego pararé hasta que que era de smash y para no por favor no lo hagas no oh dios no mío y pues aquí se está intentando franquearme y lo voy a intentar matar así ahora así 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 no 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 que paso y pues hasta luego hasta luego